Ese es una modelo, salió en Valladolid y me dijeron que no cede, no importa cuánto le insista, cuerpo de deportista, reina de la pista, verificadonista, le gustan los artistas. Me encantaría encontrarla en algún club, esconderme entre la gente para hablar por calor. Que me tiente con su boca, me enfrente esa actitud, pasa que si no ven juntos se va a montar boludo. No escapamos entre los flashes, 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 eh, nos vieron salir pa' la calle, a la calle, a la calle, eh, si hay un novio que se calle, a la calle, a la calle, a la calle, nos escapamos entre los flashes, 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 flashes. Olí su perfume, Ipsom lo lee, dime volumen y lo role, tu cosa no sube, se ve como es, viva en su nube, viva en su nube, la vieron llegando a mi lector no nube, ahora los videos están en YouTube. Viene solo así en el Vita Taiko, quiero una que me cante como Jenny Aiko, una nota cabrona, fumo y quede psycho, estoy tan alto que la huelco como Michael, si saben como soy, no me den el mal. Estoy en movimiento, estoy en movimiento, demasiado ocupado, lo siento. En mi país yo soy lado de la experiencia, lo hicimos chile y mal, le dimos con paciencia, ando en Miami, estoy haciendo diligencia, yo doy la clase, el reggaeton es pura ciencia, tu novia me hace servicio de inteligencia, con los tintes negros pero tengo transparencia. Mayaká, 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 mayaká.